¿Cómo va Normi? ¿Todo bien? Bien, la verdad que no tengo ganas de hacer la nota Porque con lo que hay acá Lo que trajeron Se nos reviró Norma Yudica Bueno, aprovechamos a pasar ya El agradecimiento a Nara Con los productos bien caseritos Bueno, muchísimas gracias Atención porque reparte en Capitán Bermúdez En Granadero Baigorria Y ahora su molo de fray Luis Beltrán Como siempre decimos Pan casero, pan casero relleno Pan chicharrón, rosquitas, tortas fritas Las pueden comprar por docenas, por medias docenas Bueno, agradecerle también a Dylan El cadete que Llega acá a Reporter 2 ¿Y dónde la pueden? ¿Cómo la pueden ubicar a Nara? 152 84 94 55 Repetimos 152 84 94 55 Todo esto que estamos viendo Y que obviamente degusta No solamente el equipo de Reporter 2 Sino cuando hay diferentes invitados Se van todos chochos Con estas exquisiteses de Nara 152 84 94 55 Aparte calentito Doy fe porque lo recibí Así que bueno El chicharrón está calentito Por sobre todo Bueno Vamos a quedarnos con nuestra columna Como lo hacemos habitualmente De Capitán Bermúdez Y ahí el director se lo lleva Para que nosotros no nos sentemos al aire Por lo menos un mate Vaya preparando un mate Ahí ya pasaron los ratones Acá pasó un ratón No, que bueno unas puntitas Acá pasó ¿Quién es la culpable de todo esto? ¿Dónde estoy? Acá ¿Quién es la culpable de todo esto? No Norma yúdica No Sí Que dice que no come pan Arielito también Yo vi Arielito también Le dio un mordisquito ¿Quién es la culpable de pijar algo? Yo después No estamos rozados No, no, no Hay un ratoncito ¿Osted no está antojada? No, hay un ratoncito por acá Sí, sí Sí, sí Antojada de todo lo rico Hay que comer Bueno Listo Nos quedamos de lleno Con las columnas De Capitán Bermúdez Y hoy es el Día Internacional Del Orgullo Como se está llevando a cabo En muchos lugares Del mundo Sí Sí, perfecto Por eso hoy queríamos recordarlo Y tenemos el video De Dayana Caramelo Responsable del área El Día del Orgullo Que tiene las siglas Antes decíamos El Día del Orgullo Gay Ahora O el Día de la Comunidad El Día del Orgullo LGTBIQ Más ¿Por qué? Porque es bisexual O sea No es Día del Orgullo Gay solo Sino que hay gente bisexual Queer Lésbico Trans Intersexual Entonces no entraba Quedaban todos los demás afuera Pero ¿Qué te parece Si mejor compartimos El video De Daniela De Daniela Charamelo Exacto Que está a cargo Del área De Bueno De diversidad En Capitán Bermúdez Claro En el SIC La pueden encontrar Todos los días En junio En junio de cada De cada año Se celebra El mes de la diversidad sexual El mes LGTBI En donde se conmemora la lucha Y exigiendo igualdad de derechos Para el colectivo En general Desde nuestra área De niegene y diversidad sexual Se trabaja intensamente Con el objetivo De erradicar la violencia Y actos de discriminación Trabajando articuladamente En red Con diferentes instituciones Establecimientos A través de diferentes actividades Que se fueron haciendo Durante el año Y durante todo este tiempo Que se creó el área En lo que es temática De diversidad sexual Se fueron haciendo Diferentes actividades Como fueron Pinturas Muraleadas Capacitaciones Conversatorios Y bueno El trabajo día a día En territorio Trabajando también En el hospital Barrio Nuevo En el hospital En el consultorio Diverso Claudia Pia Bautraco Y bueno Es el trabajo De territorio De todos los días El que genera Cambios positivos Para la comunidad LGTB Saludamos A toda la población Y desde ya Las personas Que no conozcan Nuestra área Se pueden acercar Estamos todos los días De 8 a 13 horas Situadas en el SIC En Ayacucho Y La Pría Bueno Ahí compartíamos A Daniela Divina Ella siempre bien Predispuesta Para todo este tipo De notas Y más que nada Para que se difunda Mucho el trabajo Del área Y nos seguimos Quedando con Capitán Bermuez Contanos un poco Qué trámites Gratuitos Se pueden realizar Sí Y un trámite Que ahora Sabemos que dentro De poco Hay que votar Así que aprovechenlo Porque tenemos Este operativo Este operativo En la vecinal de la mañana Barrio Posta Va a ser un taller De salud Donde se van A atender A 20 mujeres Así que te podés Anotar en la vecinal En la vecinal de Barrio Posta Se van a entregar Copas menstruales Y también si te interesa Para sacarte dudas Podés acercarte Te van a informar Agendalo Es interesante Miércoles 12 de julio A las 10 de la mañana De 10 a 12 horas Va a ser la atención En la vecinal Barrio Posta Este taller de salud Muy interesante Bueno Sabemos que también Hubo una Bueno Hicieron una firma De convenios En la ciudad Recordás Sol Que hace Un tiempito Era un mes Habíamos charlado Que el intendente Con otra entrevista Nos había comentado Que estaba Atrás De Le interesaba En lo de Fabricaciones militares Donde hay Bastante lugar Bastantes tierras Bueno Y esto ya Se logró Se va a firmar Un convenio Donde se va a utilizar Una parte De allí Se va a explotar Una parte De fábrica militar Para hacer Un campo de deportes Este campo de deportes Nosotros habíamos dicho Que la intención Era de Tenerlo Para No es cierto Para los vecinos Para instituciones Para las escuelas Para los colegios Así que Esto ya Está Está previsto Y ahí tenemos La foto Donde Se está Firmando El convenio No es cierto Para explotar Esta parte De fábrica Militar Asimismo No hemos traído Fotos Pero también Seguimos comentando Que el intendente Está Entregando Subsidios Con el Senador Traferri A distintos Clubes E instituciones E iglesias Y también Se están renovando Como hemos mostrado En otros miércoles También se están Renovando Habilitaciones Y en este caso El último Sol Donde estuvimos En el tiro federal Y se habilita también Nuevamente El bufé Del tiro federal Y la vecinal Juan Ortiz Bueno y seguimos Recorriendo Y acá nos quedamos Con estas imágenes Que tiene que ver Que el pasado viernes Se llevó a cabo Una charla Sobre Trata de personas Si También muy interesante Para todos Y ahí tenemos El teléfono Para que Quien lo necesite Y quien no pudo Estar al tanto De esta charla De trata Como vos decís Y explotación De personas Se dio Esta Tan interesante Conversación En la biblioteca Si Desde el área De niñez Sabemos que Coordinado por Virginia Fazzini Bueno y ahí Estuvieron conversando Y Comentando A ver Quien podrían ser Las víctimas Quienes los cometen Y que si necesitan Ahí tienen un número ¿No es cierto? Donde todos Pueden ahí Llamar Es el 145 Para que puedan Denunciar Hay que Denunciar Y no hay que Callarse El 145 Que está A disposición De todos Bueno y recordar Nicolás Nicolás fue el que Estuvo dando Perdón Nicolás del Mastro Es el que estuvo Dando la charla En la biblioteca Bueno y seguimos Un poco Y nos metemos En el área Deporte Pero esta vez Taekwondo Taekwondo Para felicitar Nuevamente A los chicos A Dadamo Que él tiene Su A Lucas Su gimnasio A Lucas Dadamo Ahí tenemos Todos los chicos Del equipo deportivo Que participaron De la Copa América De Taekwondo Que se realizó Tuvieron que viajar Al norte Se realizó En la provincia De Misiones 11 competidores Competidores De Dadamo Gym De Taekwondo Capitán Bermúdez Granadero Baygorria Y Rosario Así que de acá Les damos Este Un abrazo Muy fuerte Todos contentos Bueno Norma Y para cerrar Nos quedamos Con un aniversario Para el aniversario Una nueva fecha Que se va a estar Llevando a cabo Que tiene que ver Con la independencia Exacto Y para tenerlo en cuenta Porque ya llegó La invitación A todas las instituciones A todos los colegios Para que se acerquen Va a ser el 7 de julio 7 de julio A partir De las 10 De la mañana Va a ser el acto No es cierto Que decíamos Del aniversario O la declaratoria De nuestra independencia 7 de julio 10 de la mañana Donde Me estaba olvidando En Presidente Perón 185 En la escuela 223 Ahí tenemos La invitación Que ha hecho El intendente Para que todos Los vecinos Las instituciones Estemos allí Participando En este aniversario Tan importante Para nosotros Y no sé Si nos queda Tenemos un videíto Sabés que estuvo El desfile De mujeres solidarias Que estuvimos acá El día lunes Pasándote No lo vi Bueno y ahí Escuchamos La palabra de Fabiana Y todas las que participan De este evento Un aplauso Para ellas Bueno y aquí Un aplauso Porque esto es un trabajo De mucho tiempo Para desarrollar el galito Y sería Una tarde De agradecimiento Porque deberíamos Agradecer El hecho De estar acá Compartiendo este momento A las tiendas Que participaron Porque es toda Una movida A las panaderías Que nos dieron Las cosas ricas A los excombatientes Que hicieron El chocolate A los negocios Que colaboraron Con todos los regalitos Que todavía Tienen mucho Y bueno Desde los centros De mesa Que tienen un trabajo Hermoso Todos Todos los que colaboraron Con el entelado Los Los Cabezudos Que estuvieron ahí También Con la familia De una casa De capitán Bermúdez Bueno Tendría Miles Para agradecer Y no me quiero Olvidar de ninguno Así que lo hago Extensivo Para todos Para los papás Que hoy acompañaron Para los chicos Para disfrutar Este momento Para las modelos También Que quizás Dejaron de hacer cosas Para estar con nosotros Hoy Nosotras Somos un grupo De mujeres Que Tenemos una finalidad Que es La solidaridad Estar Donde Está la causa Donde nos necesitan Y en lo que podamos ayudar Todas tenemos trabajo Tenemos una familia Con todo lo que eso nos lleva Pero nos hacemos tiempo Para esto Porque es un regalo Que también es para nosotros Para el alma Así que Todo lo que se hizo acá No es nada por compromiso Es simplemente por amor Así que Muchísimas gracias a todos Y Gracias a Dios Que nos permitió este momento Compartirlo Que todo salga lindo Tener esta jornada Bueno Se lo vemos Todos a él Así que Muchísimas gracias Seguimos con todos Los regalos Que nos quedan Para hacer un día Nos vemos El año que viene Bueno Trabajaron tanto Trabajaron tanto Ay que horrible Están pasando Bueno Porque Habían 300 Más de 300 Premios Realmente No se terminaba Y la gente No se quería ir Porque eran premios Importantes Exacto Bueno Había un montón De premios Que daban Con la tarjeta Que ahí Por ahí estaban Las tarjetitas Exacto Y después Obviamente Uno podía Comprar Para colaborar Unos Unos caramelos Que también Muy lindos premios Así que bueno Todo muy lindo Y sabemos Que todo Lo que se recaudó Va a estar Destinado Para las diferentes Instituciones Se iba a comprar Zapatillas Y ropa De Nuevamente Exacto El segundo año Así que vamos a ver El tercero Seguro que cada año Va a ser mejor Exacto Bueno Ahí compartíamos Y con esto Damos No me pase más Bañera Cerrando Bueno Ahí Me veo gorda Me veo gorda Ahí No Pero saliste bien Bueno Muy simpática En la pasarela Y si te parece Con estas imágenes Claro Todo lo que es La tele engorda Así que Despreocupate Y la boca Hay que cerrarla A veces Ahí está Bueno Gracias Sol Entonces el miércoles Estaré aquí Con más información